Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden activar y arreglar el chat de voz de Rocket Leag en la PC. Es bastante fácil y sencillo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, por supuesto, vaya a su búsqueda y simplemente escriba aquí las opciones del mezclador de sonido. Entonces, debe asegurarse de que este botón no esté silenciado y que también haya la cantidad correcta de sonido aquí. También puede configurar su dispositivo de salida aquí y el dispositivo de entrada, que es el micrófono. Y después de hacer eso, debe ir a Rocket Leag y luego debe ir a la configuración, audio y asegurarse de que, como puede ver aquí, no sea audio. Chatee y asegúrese de que el chat de voz permita el chat de voz con todos y también configure su dispositivo de entrada, micrófono aquí, dispositivo de salida aquí y luego sé lo que es mejor para usted. Pero estoy tocando en el controlador, por lo que siempre está en el micrófono abierto para mí, pero sí, por ejemplo, toca en el teclado o lo que sea. Siempre puede configurar presionar para hablar y luego configurar la combinación de teclas, pero siempre mantengo el micrófono abierto y también configuro el canal de voz preferido, por lo que si siempre juegas en la fiesta con los amigos en un equipo, asegúrate de que esté en la fiesta y si estás solo haciendo cola y jugando solo. Siempre los configuro en equipo. Bien, y eso es más o menos lo que debe hacer aquí, ¿cómo podemos activar o arreglar el chat de voz de Rocket Leag en la PC? Entonces, si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuidarse.